que el señor de guardia les bendiga mi nombre es Alejandro Jara Huerta predicador ayudante de población Burnes me ha tocado esta honra de orar por los enfermos vamos a hacer esta oración mis hermanas, mis hermanos que están viendo este video y lo vamos a hacer en nombre del señor vamos a orar por nuestra patria por los que están padeciendo esta enfermedad de COVID-19 que están a través de todo el mundo padeciendo vamos a orar por nuestros hermanos que están postrados en cama están hospitalizados por muchos que Dios conoce por nuestros hermanos que trabajan en hospitales, en clínicas en postas, en Cruz Roja en todos los recintos de odoro donde hay asistencia pública vamos a pedir por ellos pido que los unamos en un solo espíritu para que Dios tome control él es el único no hay nadie más que él lo puede hacer amén oramos al señor en este sentido que se me ha encomendado padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias en el nombre dijo Jesús por esta gran bendición Dios mío de clamarte a ti señor me ha tocado esta honra señor que se me ha encomendado lo hago con mucho temor mira señor llegó esta enfermedad a este país señor señor el coronavirus que lo llaman Dios mío que está matando a muchas personas pedimos señor clamamos por misericordia que tú actúes señor Dios mío tú eres poderoso para desarraigar toda esta enfermedad señor que se ha posicionado en los cuerpos de tus hijos de tus hijas de aquel que no te conoce también Dios mío pido en el nombre de tu hijo Jesús que tú hagas obra misericordiosa Dios mío señor para ti nada es imposible Dios mío hoy Dios mío teníamos teníamos un culto con mi familia y tocaba el tema de Jonás señor sobre que Jonás señor pidió clamó dentro de un pez señor misericordia Dios mío todo afligido y tú lo escuchaste así ahora Dios mío pido Dios mío por todos tus hijos primero los que están postrados Dios mío los que están Dios mío muy grave señor tú eres poderoso para echar ese espíritu que se ha posicionado espíritu de coronavirus a ti te digo en el nombre de Jesucristo reprendo te reprendo en el nombre de Jesús para que salga de estos cuerpos esos cuerpos fueron comprados a precio de sangre Jesús dio la vida por ello sal fuera Dios mío acoraza Dios mío a todos los que están en los hogares señor viendo este video señor cúbralos con tu sangre a todos los niños señor a las guaguas a los adultos mayores señor que ellos han sido más atacados ten misericordia padre de la gloria para que tú hagas misericordia también Dios mío por todos tus hijos tus hijas que trabajan en las postas en hospital en las clínicas recinto de dolor acorázalo señor por misericordia tú solamente lo puedes detener Dios mío tú señor eres señor el poderoso eres el grande eres que todo lo puede Dios mío haz obra misericordiosa señor por amor te los pido señor tanta familia señor angustiado angustiada señor por esta enfermedad Dios mío acoraza señor así como dijiste a tu pueblo Israel señor en las puertas coloque en sangre Dios mío de un cordero primogénito para que no entre la muerte aquí en este momento pedimos que tú hagas misericordia a todos los que te sirven los que te buscan guárdalos Dios mío los que están postrados levántalos por amor Cristo de la gloria gracias gracias te doy Dios mío pedimos por toda la humanidad señor también que tú tengas misericordia gracias señor te lo doy te lo pido por amor y por misericordia en el nombre dijo Jesús amén demos la gloria al señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre para el señor honra y gloria y que el señor les bendiga